Y que chulo es el corte, compa Mario Hernández Y más con la monumental banda, Costa de Oro En aquel pueblito que está al pie del cerro Donde tantas veces miramos pasar Esos nobarrones oscuros y austeros Que nunca sus aguas quisieron soltar Entre madrugadas y tantos desvelos Vi crecer la milpa con tanto esplendor Pero a quilotear se limpiaron mis cielos Llenando mi campo de llanto y dolor Todos mis anhelos se fueron al suelo Eran muchas deudas Y de lo lejos me siento un mendigo Y échale ganas, compa Luis Aguilar Y cállale con Villa Hidalgo Como una berrante que aloca su hielo Cuando sus polluelos están sin comer Así me marché a aquella tarde del pueblo Y ahora que ando lejos quisiera volver Yo no tuve tiempo de ver mis amigos Nadie se dio cuenta cuando me marché Nada más mi madre cuando me bendijo Me dijo llorando que te vaya bien Todos mis anhelos se fueron al suelo Eran muchas deudas, no pude pagar Abracé a mis hijos y viendo hasta el cielo Le dije a mi esposa, me voy a marchar Nunca había dejado jamás a mis hijos Nunca había faltado en mi casa el abrigo Y al calor del dólar recuerdo sus caras Y al sentirlo lejos me siento un mendigo